Bueno, estamos con Nicolás Malkin, el goleador en el triunfo de los Canarios, de los ex-juveniles. Bueno, Nicolás, hoy tus goles condujeron a Canarios a una Copa de Oro que, bueno, hace mucho que no estaba. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento por el equipo, logró la clasificación. Bueno, y lo personal contento también porque venía sin marcar ningún gol, después de una lesión que tuve, una operación. Así que, bueno, muy contento por volver al gol y con mucha confianza y se lo dedico al equipo que entrenó toda la semana y pusimos muchas pilas para poder lograr la clasificación y dejarlo afuera al Parque Sur. Recuerdo un juvenil allá hace dos años, un año y medio, que, bueno, que era protagonista de la Copa de Oro, que hacía buenos partidos. Volvieron a retomar esa mística. Sí, por suerte sí, estamos con muchas pilas y el equipo va por todo ahora, va por todo, vamos a ganar la Copa de Oro. Cuerpo técnico renovado, bueno, se dieron los resultados, supongo que muy conformes más que nada, porque se ve un equipo dentro de la cancha y porque se dan los resultados. Sí, sí, la verdad que los deté muy bien, estamos muy unidos, el equipo muy unido. Empezaron hace un mes, creo, un mes y algo, con nosotros y la verdad que estamos trabajando muy bien y, bueno, por sobre todo, lo más importante es que el grupo está unido y somos un equipo fuerte. Bueno, Nicolás, cuatro goles hoy, los primeros del torneo, ¿para quién van dedicados? Van dedicados para Seba Gutiérrez, arquero del Parque Sur, amigo mío. Le mando un saludo y lo veo a la tarde. Muchas gracias. Gracias.